Hola parceros como están yo soy Cristian y sean bienvenidos a una noticia importante que me encontré el día de hoy En este caso se filtraron los requisitos de Call of Duty Ghost Que a el mucho no le importa un juego de mierda pero en todo caso se los traigo ok Para los que son fanes o los que les gusta el juego Aunque ya dicen que es la misma humana Ustedes dice Los requisitos completos son el sistema operativo Windows 7 de 64 bits o Windows 8 de 64 bits Creo que no va a servir uno de 32 bits no estoy seguro esto es un rumor nada mas La CPU yo los requisitos los dejaré en la descripción para los que no me entiendan La CPU será un procesador Intel Core 2 Duo E8200 de 266 GHz O un AMD Phenom X3 8750 de 2.4 GHz o mejores Tiene que tener una RAM de 6 GB El espacio en el discobre es de 50 GB Una de video Nvidia GeForce GTX 550 Ti O una T-Rayon HD 5870 Esto es lo mínimo Y la recomendada es una Nvidia GeForce GTX 780 Ok una tarjeta de sonido compatible con DirectX No tiene nada que ver Y tener el instalador DirectX 11 Y el internet conexión de banda ancha necesaria para activación y multijugador Ok estos son los requisitos que han filtrado hasta el momento Esto a mi parecer En mi opinión creo que el juego tiene una pésima optimización Como para exigir demanda tan alta en los recursos del PC O sea Para pedir esto 50 GB de espacio en el discobre como que no paga En todo caso ustedes decían es mi opinión personal Yo soy Cristian Contra Dale like favoritos y comenta Si te ha gustado el video Ok O si no Ya Es decisión tuya Un abrazo y nos veremos en otra ocasión Bye